El iPhone 12 es un dispositivo lanzado en el año 2020 exactamente en el mes de octubre el cual fue un éxito rotundo y además Apple cambió el diseño a nuevamente cuadrado con los bordes cuadrados planos y realmente a muchas personas les gustó este nuevo diseño por eso hoy en pleno año 2023 vamos a analizar sus características para saber si es buena opción de compra para que así tú puedas saber si es mejor el iPhone 11, el 12, el 13 o el 14 o por cual tú dirías ya que en estos equipos hay características muy similares entonces hay que analizar ciertos parámetros familia si es la primera vez que estás viendo uno de mis vídeos te invito a suscribirte ahora sí, le doy la bienvenida a este canal Analista Tech, un canal de tecnología completamente diferente al resto ahora sí, comencemos La empresa Apple le ha creado un gran prestigio a los celulares iPhone y durante cada año que se presentan los nuevos iPhone siempre es un éxito rotundo pero muchas personas no tienen la capacidad para comprarse el último iPhone o sencillamente no quieren gastar tanto dinero por eso prefieren comprar iPhone de generaciones anteriores por eso muchas personas están pensando en comprar el iPhone 12 pero si nos ponemos a pensar un poco hay mejores opciones al iPhone 12 como por ejemplo el iPhone 11 diría que el iPhone 11 es el mejor celular calidad a precio de Apple que puedes comprar ahora mismo porque se vende a un bajo precio entre comillas pero en sí te brinda características muy buenas ¿por qué digo esto? porque si comparamos las características del iPhone 11 al iPhone 12 no hay tanta diferencia en sí las características son muy similares pero si miramos el precio del iPhone 11 y lo comparamos con el precio del iPhone 12 ahí sí hay una gran diferencia por eso ahí de una vez les voy diciendo que yo personalmente me compraría el iPhone 11 ¿por qué? porque obviamente las características que comparten son muy pero muy similares por eso se dice que el iPhone 11 es una mejor alternativa pero eso no quita ni estoy diciendo que el iPhone 12 sea un celular malo porque si lo comparamos con el iPhone 11 en el punto que sí se lo lleva es en la pantalla ya que el iPhone 11 tiene una pantalla IPS LCD y el iPhone 12 tiene una pantalla OLED Retina que es muchísimo pero muchísimo mejor además el procesador del iPhone 12 es el Apple A14 Bionic y también vamos a tener un año más de actualización al iPhone 11 y en sí las características mejoran un poco el diseño es escuadrado tiene una cámara trasera principal de 12 megapíxeles que puede llegar a grabar vídeo en 4K y en sí es un celular súper bueno para fotografía también en cámara frontal de 12 megapíxeles entonces se podría decir que el iPhone 12 sí vale la pena para este año 2023 pero podría ser una mejor opción el iPhone 11 porque si lo miramos no hay tantas diferencias en características solamente por ahí la pantalla pero en sí son celulares muy pero muy similares pero bueno esto ya va a gusto de cada quien si te quieres comprar un iPhone 12 pues adelante es un buen equipo pero si tú tienes un iPhone 11 no siento como que la diferencia para que tú te compres el iPhone 12 ya si vienes de un iPhone X, un iPhone 8, un iPhone 7 o anteriores iPhone ahí sí te podrías comprar el iPhone 12 recordemos que el iPhone 12 se puede conseguir en 3 versiones de almacenamiento interno 64, 128 o 256 GB en sí el celular iPhone 12 es muy recomendable para el año 2023 para personas que nunca han probado un iPhone para personas que tengan iPhone demasiado antiguo pero si tú tienes un iPhone 11 no veo como la necesidad de pasarte para el 12 lo he repetido muchas veces en este video sino que simplemente quiero que le quede demasiado claro porque hasta el diseño es igual simplemente que los bordes se hicieron planos las características van a rendir bien van a tener buenas características el procesador Apple A14 Bionic de 5 nanómetros te va a correr todos los juegos a BIOS y por haber la pantalla se va a ver súper bien en cualquier ángulo que lo ponga las cámaras te van a grabar y tomar fotos excelentes por lo tanto en sí es un buen equipo pero debes analizar para qué lo quieres y qué celular tienes para así saber si lo cambias o no familia quisiera saber todas tus opiniones acá abajo en los comentarios comenta si te lo comprarías o no deja tu like, te suscribes y nos vemos en otra ocasión familia de analista tech chao chao